Quizás te siente como dice esta canción Pero hoy Jesús a través de ella Quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés Tu vida no ha terminado Me quedé sentado a orillas del camino Estaba cansado, solo y abatido Ante mis problemas me sentí vencido Lleno de impotencia y lloré como un niño Desesperado y confundido Grité con fuerzas desde el fondo del olvido Ya no hay salida, estoy perdido Pero Jesús llegó hasta mí Y consolándome me dijo Levántate, yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Cuenta conmigo Yo estoy contigo Levántate, yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Me quedé sentado a la tempestad Me quedé sentado a orillas del camino Estaba cansado, solo y abatido Ante mis problemas me sentí vencido Lleno de impotencia y lloré como un niño Desesperado y confundido Grité con fuerzas desde el fondo del olvido Ya no hay salida, estoy perdido Pero Jesús llegó hasta mí Y consolándome me dijo Levántate, yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Cuenta conmigo Yo estoy contigo Levántate, yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo estoy contigo Yo sanaré tu corazón Si estás herido Si estás herido Yo sanaré tu corazón adolorido